Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Gimraoui. Yo soy su agente de bienes, raíces y manejador de propiedades aquí en Orlando, Florida. Hoy quiero compartir con ustedes el resumen de la semana número 17 de lo que va del año y como siempre vamos a estar discutiendo las ventas y alquileres del mercado. Comencemos con las ventas. Para la pasada semana tuvimos un total de 881 nuevos listados. 1,601 listados están pendientes o que están bajo contrato. Se vendieron un total de 1,284 propiedades en la pasada semana. 270 propiedades fueron removidas del mercado para la venta, pero de esos, 284 propiedades volvieron a entrar al mercado para la venta. En términos de precios de venta, un total de 278 listados tuvieron que reducir su precio de venta y solamente un total de 198 propiedades pudieron incrementar su precio de venta. Vamos con los alquileres. Tenemos un total de 244 nuevos listados. 227 listados están pendientes o que están procesando alguna aplicación. Se alquilaron un total de 312 propiedades en la pasada semana. 102 listados fueron removidos del mercado de alquiler y solamente un total de 31 listados fueron devueltos al mercado para alquiler. En términos de precios de alquileres, un total de 74 listados tuvieron que rebajar su precio de alquiler y solamente 23 listados pudieron incrementar su precio de alquiler. Esto concluye el resumen de esta semana. Espero que hayas disfrutado el video. Hasta la semana que viene.